Si se lo yo soy de abarazos, soy hijo de licenciado De Cunyacán y mi gente siempre he tenido el respaldo No sé por qué me pusieron, desagradezco ese gesto Yo vivo para la creencia y a mi padrino respeto Favor con favor se paga y lo he venido aplicando Tengo buenas amistades y siempre lo he comprobado Es un hombre de palabra, de la familia un hermano Me refiero a Lucina y trae tu chococito A mí me gusta la fiesta, pase a las veces, mi culo y carabalajada Toda la barba, aguas heladas, mientras apaga Y que a mi gente no le falta nada Si me acompañan mis piedras, asegurado Yo siempre vine bien encidado Yo estoy sabido, yo estoy alerta Para mi gente, mi licenciado Me miran apresurado, muy rumbo para el dorado Ahí tengo algunos pendientes, que soy muy enamorado Y se trata de mujeres, me gusta ser respetado Disfruto de sus encantos, bien lo recuerdo en el rancho A tu señor, mi licenciado, mi fiel amigo adorado Estoy muy agradecido, porque me ha echado la mano Lo sé de toda su gente, aquí los tengo presentes Cuando me acompañan, donde se sabe cantar También me gusta la fiesta, pase a las veces, mi culo y carabalajada Toda la barba, aguas heladas, mientras apaga Y que a mi gente no le falta nada Si me acompañan los plebes, asegurado Y siempre vienen bien encidado Yo estoy sabido, yo estoy alerta Para mi gente, mi licenciado Para mi gente, mi licenciado